¿Qué tal amigos de Reporte Ciudadano? Continuamos con el barrido de denuncias aquí en la colonia Luis Ortega Douglas y ahora nos encontramos en calle La Huerta, donde afortunadamente se realizó la solución de un problema que ellos tenían aquí en esta calle de aguas negras que estaban emanando directamente de esta alcantarilla y ya no emana nada. Ahora el problema que ellos tienen son los escombros, estos escombros que lamentablemente no quisieron llevarse, no recogieron y ahora están generando una incomodidad a las personas de esta calle. Nos comentan que ellos acumularon esta tierra que provino de esta obra que se realizó, pero las personas que vinieron a hacer la reparación no se la quisieron llevar porque mencionaron que esta no provenía de las obras que ellos realizaron. Los vecinos nos comentan que aquí la han acumulado, pero los niños de la zona ya también llegan a jugar con esta tierra, lo que genera un peligro para ellos mismos y para las personas, para otros niños con los que juegan, además de que nos comentan que la han acumulado en estas sacos para que no se riegue por toda la calle, pero pues hacemos el llamado a las autoridades de parte de los vecinos de la colonia La Huerta, así como de Reporte Ciudadano, para que nos apoyen a retirar, pues este escombro ya no esté generando ningún problema a las personas de este lugar. Así mismo les recuerdo el número de atención 449-769-3416 y el Facebook QuieroTVAGS por si usted tiene alguna denuncia parecida, pues no la haga saber. Con imágenes de Betty Torres para Reporte Ciudadano, Eduardo Mendoza.